Sí, por día de quipus, y que ellos no podían ir a los quipus, pero que después cuando le pedían a los intérpretes que le dijeran, bueno, se preocupaban. Porque al principio se hablaba del año de los 37, 1777. En realidad, ya en 1750 se mencionan algunos quipus con estos contenidos. Pero ¿cuál era la profecía o cuál era el contenido de la historia que contaban los quipus? Que según Santa Rosa de Lima, después que hubieran gobernado los españoles tantos años como los incas, el cetro caería de sus manos y retornaría un inca católico para reconstruir el Tahuantinsuyo. Nada menos. Este, hace poco se publicó un libro con la Revención de Guadalajirí en 1750, es el diario, no es como recuerdo, de Melo, publicado por Craig Spalding. Y ahí resulta fascinante, porque este grupo de nobles incas que se rebelan contra la administración biorenal, es la primera gran rebelión contra, digamos, la administración biorenal, en un momento dado, antes de ser fusilados, dicen, ustedes tienen algo que decir, y todos dicen, morimos por Santa Rosa de Lima. O sea, ella era el emblema de las sublevaciones indígenas durante el siglo XVIII. Primero fue 1750, después 1777, después 1783, todos hablaban sobre estas profecías atribuidas a Santa Rosa que, de alguna manera, crearon un cisma entre las poblaciones nativas y les dieron un elemento para la rebelión.